En este capítulo de Impolíticamente Correcto vamos a revelar la auténtica razón por la cual renunció Nene Cabrera, pero también vamos a hablar de un negocio que históricamente está hundiendo a República Dominicana al comprometer no sólo nuestra seguridad, sino también nuestra vida como nación. Así que quédate porque vamos justo con estos dos tópicos a continuación. No es posible que República Dominicana desde el año 2013 hasta la fecha haya emitido más de 700 mil visas en el consulado dominicano en Haití. Solamente se han rechazado 13 solicitudes de visa en Haití por parte de gente interesada en llegar a República Dominicana desde ese país. Se le han rechazado miles de visas a venezolanos, se le han rechazado miles de visas a chinos y a gente de otros países. Miles, señores. Desde el punto de vista demográfico es incluso hasta a simple vista impertinente darle tantas visas a una sola etnia. Pero al mismo tiempo, si usted cae en cuenta en cuál es el clamor colectivo o que impera en sentido general en ese país, usted dirá, bueno, pero qué tan pertinente es dejar que gente que entiende que esta parte, esta franja de la isla le pertenece, llegue a nuestro país. Eso es algo que no tiene lógica. Eso es algo que no se puede explicar de manera lineal. Pero desde luego sí tiene una explicación y es la que voy a compartir con ustedes al vuelo. Hay un negocio grosero con ese tema. Nosotros solíamos apuntar hacia los empresarios y decir, tenemos un desorden con la migración por culpa de ustedes, porque ustedes en aras de contratar mano de obra barata, en aras de no pagar impuestos, TCS, el tema este de que si doble sueldo, que si vacaciones, ustedes contratan a esa pobre gente, la explotan, abusan de ellos y por culpa de 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 una de un sentido crematístico totalmente falto de teleología nacional, ustedes han metido al país en esto. Yo mismo hasta hace poco me creía esa versión, pero cuando yo veo más de 700 mil visas, a 500 dólares que hacen más de 350 millones de dólares, yo digo no, pero el problema no son los empresarios, porque el que más tiene nacionales de la vecina nación contratado tiene 20 mil y de 20 mil a 700 mil es mucha la diferencia, pero muchísima. Usted dirá, fulano tiene 5 mil, en el central romano hay 10 mil, etcétera, etcétera. Pero dudo yo que lleguen incluso al 50 por ciento de la cifra de 700 mil. Evidentemente, no todos pagan los 500 dólares, hay gente que busca un serrucho y lo transportan desde la frontera, pero también hay quienes, hay quienes logran, y esos también son muchos, logran cruzar esa bendita frontera. Señores, cuando usted analiza eso, se da cuenta que el problema no está en los empresarios, el problema está en los políticos, y no es como dice, por ejemplo, Mario Herrera, que son los empresarios que le piden a los cónsules que emitan todas esas visas para ellos poder tener mano de obra. No es así. La simple cifra, saber y o escuchar que son más de 700 mil y de que solamente se han rechazado 300, revela que hay una búsqueda en el ámbito político y que gran parte de ese dinero, y esto ya lo digo a título personal, va a parar a las campañas, y que esa es la razón por la cual Leonel, Hipólito, Leonel otra vez, Danilo, y bueno, yo no sé si este lo va a hacer también, e incluso el mismo Luis Abinader, se han hecho de la vista gorda ante esa realidad, porque gran parte de esos dólares que se capturan por esa vía van como donativo directo a cualquiera de esas campañas políticas. Cuando el presidente llega, se hace de la vista gorda y no mira para allá, porque por ahí se recupera el dinero que se invirtió y el que está en el cargo para hacer posible que ese presidente siga en el poder, entonces da más dinero. Esa es la explicación total 360 holística que a mí se me antoja, ¿no? Decir ahora para, número uno, acabar con la trapacería de que son los empresarios, y esto no es sacando a los empresarios de la cola, no. Ellos tendrán parte de la culpa, pero la versión hasta hace poco asumida, es que era por ellos. Pero cuando usted ve que son 700 mil las visas, usted se dice, no, pero espérate, espérate, esto va más allá, esto trasciende el simple aspecto laboral. Hay una búsqueda cuya solución rápida es simplemente cerrar el consulado dominicano en Haití, porque a todo esto, yo me pregunto, ¿cuál es el aspecto práctico? ¿Cuál es el beneficio de nosotros de cara a todo el riesgo que representa? A nivel de seguridad, por el tema de las bandas a aquel lado, a nivel de salud, por los patógenos que hay en la vecina nación, pero también a nivel de disturbios, porque son personas que no comparten nuestro mismo, digamos, nuestro basamento cultural. Y así otras tantas cosas, señores. Tenemos que cerrar ese consulado unos cuantos años. Esa medida, esa acción sería parte de la solución. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, porque tienen unos paquetes, unos combos para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a menos de su habitual 20 en los demás, y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del Agarra 4 te sirve para participar, para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del Agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el Agarra 4 de Lotedon. Nene Cabrera es tendencia en República Dominicana porque acaba de anunciar su renuncia del Propepe. Nosotros, hace dos semanas ya habíamos dicho en primicia que Roberto Ángel Salcedo iba para el Propepe. Voy a confesar que gente cercana a Nene Cabrera me llamó y me desmintió eso. Pero nosotros, en nuestro foro interno, nos mantuvimos firmes al pie del cañón con la versión que dice y que reza que ahí iban a colocar a Roberto Ángel Salcedo. Ese muchacho, hay que decirlo, ya me da hasta pena y lástima, Robertico, porque él tenía algo llamado el baile del decreto, que en su oficina se le llamaba el baile del decreto al ritual que se daba cada vez que se enteraba o lo llamaban para decirle que iba para tal o cual institución del gobierno. Pasó con Indotel, pasó con Cultura, pasó con la dirección de comunicación, con todas, siempre un corre, corre con su equipo, buscando el traje, que el asunto, etcétera. Por eso el baile del decreto. Pero finalmente se le va a dar. Renunció Nene Cabrera y van a colocar a Roberto Ángel Salcedo. Esperen eso. Bueno, puede ser que al momento de usted ver este capítulo ya el decreto con el nombramiento de Roberto Ángel Salcedo sea público. Pero miren, Nene Cabrera es una persona que el presidente le tiene mucha estima. Quiero que sepan, por si no lo saben incluso aquí, que a Nene Cabrera se le tomó muy en cuenta para sustituir a Lisandro Macarrulla. Ese es el nivel de confianza que tiene el presidente en él. Ahora, habría que ver si lo mandan a otro lugar, porque una persona que estuvo bailando en la tómbola para sustituir a Lisandro Macarrulla, uno entiende que el cargo al que va ahora no puede ser poca cosa. Y como esto es política y en política las reacciones en cadena están a la orden del día, entonces colocar a Roberto Ángel Salcedo en ese organismo y dejar a Nene Cabrera entre comillas fuera, eso genera incertidumbre. Porque ahora todos los demás, a sabiendas de la conexión de Nene con el presidente, no se va necesariamente en malos términos. Y usted dirá, bueno, pero ¿a dónde va? Y ese ¿a dónde va? genera malestar, genera incertidumbre. Pudiera ser que Nene haya renunciado previendo que venía la destitución y que él no queriendo verse, no queriendo ver su nombre bailando en eso, destituido, renunciara primero. Esa es una posibilidad. La otra es que el presidente mismo se lo haya solicitado. Pero esta última la dudo, aunque haya ocurrido, porque al menos el ritual del poder no se maneja así. Un presidente nunca le anuncia a un ministro o a un director importante que será destituido, que será removido. Si puede ocurrir que se diga, pudiera ser, te voy a mandar para tal lugar, te quiero allí, te quiero allí, te quiero qué sé yo en Indotel, dijo uno por decir uno ya. Indotel, entonces renúnciame para no tener que destituirte. Eso pudiera ser. Pero no que le diga, te voy a quitar de ahí y voy a renunciar. No, eso no es parte de la lógica del ritual del poder. No sabemos exactamente qué ocurrió. Pero en cuanto a si en cuanto a si él renunció enojado, cuando se enteró o tuvo la comprobación de que era Robertico que iba para allá, digo, dudo mucho que el presidente le haya anunciado previamente que lo iba a destituir. Ahora él está fuera, él no está en malos términos. Es muy posible que vuelva pronto al gobierno, pero la incertidumbre en torno a en qué lugar él va a estar, eso sí que le puede generar problemas al presidente. A mí me luce particularmente, me luce que su renuncia tiene que ver directamente con una reacción y al hecho de él no querer esperar a que lo destituyan. Ah, es Robertico que viene para acá. Yo no voy a patalear, yo no voy a hacer berrinches, yo renuncio y que lo coloquen. Ahora bien, en cuestión de horas, si al momento de usted ver este corte, no lo han nombrado, usted verá que a quien van a colocar en ese puesto a Robertico. A no ser que a última hora ocurra algo raro, pero la información que tenemos es que eso es lo que va.